pero tampoco tengan la ansiedad Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy pues hoy vamos a estar haciendo un poquito de update, seguimiento sobre algunos cambios que he hecho en cuanto a hábitos en mi búsqueda de un estilo de vida más saludable que ustedes me han preguntado mucho porque han visto algunos cambios en mi persona en los últimos meses básicamente vamos a hablar de cómo es que perdí 8 kilos y 8.5 de grasa en 3 meses así que espero que les guste este video y quédense viendo antes de comenzar quiero recordarles que se suscriban subimos videos miércoles, viernes y domingos así que denle click a suscribirse para que no se pierdan ningún video y díganme en los comentarios si quieren más de este tipo de videos de seguimiento pero bueno, quiero comenzar mencionándoles que lo que les voy a compartir en este video es simple y sencillamente mi experiencia personal y cómo me siento y qué cambios he hecho no les voy a estar dando dietas milagrosas ni mucho menos porque yo número uno no soy nutrióloga, no soy médico, no me especializo en el tema y al final del día yo no creo que existan soluciones milagrosas en fin, ese es mi punto de vista, espero que este video les guste y bueno, vamos a retroceder el tiempo un poco porque hay algunos videos que nos van a estar como ayudando en este tema primero que nada yo siempre soy una persona como muy activa me gusta mucho hacer ejercicio pero en los últimos años la verdad es que perdí sobre todo estructura dejé de cuidar mi alimentación, mis horas de sueño que es algo como muy importante tengo 27 años, cumplí 27 en enero y en diciembre de 2017 ahora sí que yo ya tenía varios meses notando que no nada más que mi peso que era un peso que ya traía como unos 3 años que me costaba mucho bajar noté que mi peso y como mi calidad de vida no estaban como yo quisiera me animé junto con mi amiga Emily nos metimos a un programa de un gym les voy a dejar el link acá fue una cosa de 3 semanas te inscribes, te dan tu plan de alimentación específico para ti según tus restricciones, tus necesidades y nos ponían a entrenar mínimo 5 días a la semana algunas semanas entrenábamos 6 si teníamos la oportunidad y fueron 3 semanas en diciembre las terminó justo el 23 de diciembre justo antes de navidad y estábamos muy contentas mi amiga Emily y yo porque el reto era bajar 5 kilos o 2.5 de grasa y yo no llegué, o sea, llegué creo que a los 4.7 o 5.200 o sea, estuve justo alrededor de los 5 no me acuerdo bien bien cómo estuvo pero el punto es que me fue bien sobre todo bajé de nivel de grasa corporal que lo traía altísimo entonces me motivé mucho y decidí seguir entonces vamos a hablar un poquito de números aquí tengo mis notas cuando yo empecé el día 3 de diciembre del 2017 yo pesaba 69 kilos tomen en cuenta que soy una persona de 1.57 soy bastante bajita y mi cuerpo no es particularmente delgado o sea, soy atlética hago un músculo muy fácil, muy rápido pero por ejemplo mi espalda es más ancha no tengo mucha cadera o sea, tengo un cuerpo como más atlético nunca he sido flaca, no soy flaca entonces, dense una idea entonces bueno, 3 de diciembre 69 kilos y lo más preocupante para mí es que traía 39% de grasa corporal ahora, lo que deben de saber es que el ideal de cualquier persona no está por ahí en teoría estaba ahí dentro de los estaba dentro del rango de sobrepeso ¿no? y esa grasa no, lo preocupante no es que sea grasa que se te hace una lonjita porque mucha gente me decía eres engañosa o sea, como estoy durita no hago, o sea no hago como una panza no hago como, ¿saben? no me ensancho sino que me pongo más y más pesada entonces era así como ok, no me había dado cuenta es mucha grasa la que traigo y el ideal debe ser, creo que si no me equivoco corrijanme los nutriólogos pero está mucho más abajo está como entre un 18% una cosa así entonces dije basta, no puede ser me voy a poner las pilas y de nuevo pueden ver ese video donde les muestro un poquito tipo vlog, ¿no? que comía qué horarios tenía cómo estaba entrenando les muestro algunos de los días que estábamos entrenando y me fue muy bien y me motivé mucho y algo muy padre fue que de nuevo, ¿no? bajé cuatro kilos más o menos este cuatro y cachito o sea fui viendo como un progreso y lo que decidí fue ok, viene Navidad viene Año Nuevo me voy a inscribir a otro en Enero que dura seis semanas este que son seis semanas que son horarios no tienes que cumplir con horarios de entrenamiento tienes que entrenar cierta cantidad de días te pesan cada semana entonces era como una cosa que para mí siempre ha sido como muy estresante pero decidí tomarlo como ok, la báscula no es mi enemiga ahorita estoy viendo por mi salud y mi salud es primero y por supuesto no los voy a negar también lo hice por el hecho de que claro, todo el mundo nos queremos ver bien y yo no me sentía bien con cómo me veía entonces bueno fue eso Navidad de Año Nuevo sí me di chance de comer cosas que a lo mejor no había estado comiendo cuando estaba en el plan de alimentación y eso pero al final del día no era una dieta imposible, rugurosa de la dieta de la coliflor que solo comes coliflor o sea, era una dieta muy variada entonces fue muy fácil para mí transicionar de comer muy desordenadamente a comer ordenadamente y comida de mejor calidad descansar unas semanas sin pasarme de lanza y regresamos en enero entonces en enero se representaron un montón de retos más porque no nada más era más largo eran seis semanas de todos los días levántate a entrenar a las siete de la mañana vas a entrenar duro va a haber días que traes gripa va a haber días que quieres dormir se me atravesaron muchas cosas me dio gripa la segunda semana tenía la audición para la para si ustedes no conocen mi canal hice una audición para la New York Film Academy entonces estaba como muy estresada quería dedicarle todo mi tiempo a preparar mi audición medio gripa estaba como histérica porque no me sentía al 100 corporalmente pero tenía que seguir entrenando entonces ahí fue como un poquito un despertar de wow normalmente si yo no hubiera estado comprometida con esto y fue un compromiso que hice conmigo y que lo hice junto con mi amiga Emily pues no me hubiera levantado a entrenar y lo hacía entonces para mí eso fue como un despertar de te chiqueas demasiado o sea yo me di cuenta conmigo me chiqueaba demasiado es como traigo un poco de gripita hoy no voy a hacer ejercicio entonces es como esa parte de la disciplina también se me cruzó mi viaje a Nueva York y fue toda una experiencia darme cuenta que puedes comer bien estando de viaje y puedes sobre todo como no perder los buenos hábitos que has estado cultivando y que te han costado trabajo tanto tiempo yo no sé ustedes pero antes yo decía bueno me voy a cuidar voy a comer mejor y un día comía mal o comía algo que no y ya me devastaba y decía ya valió ya yo ya no voy a hacer esto este soy la peor persona no tengo compromiso conmigo misma y me tiraba al drama entonces aquí no aquí era como de ok hice pequeños sacrificios como que se cruzó mi cumpleaños y no pedí pastel o sea yo les dije si quieren comer pastel ustedes se lo comen yo no voy a comer pastel porque sé que no lo debo de comer en mi dieta entonces a grandes rasgos eso fue lo que sucedió y bueno a la fecha de el 28 de febrero que fue cuando terminó como los los tres meses o sea la las seis semanas más los tres de diciembre y todo eso mi proceso yo estoy muy contenta con mis resultados bajé de 69 kilos bajé a 61 kilos son ocho kilotes y todavía me falta bajar no estoy en mi peso ideal más que nada ahorita estoy concentrada en mantener esos hábitos buenos y en subir masa muscular y bajar nivel de grasa que para mí eso es lo más importante para mí y de 39% de grasa bajé a 30.5% entonces sigo teniendo un nivel de grasa bastante alto no sé es la naturaleza de mi cuerpo son los estragos de muchos años de no dormir bien no cuidar alimentación no hacer ejercicio regularmente entonces pues sí va a ser un proceso o sea que me hace pensar que si descuide mi cuerpo cinco años voy a recuperar todo en tres meses yo creo que de aquí a un año a lo mejor podemos hacer un update y ver cómo vamos entonces eso fue el 28 de febrero y me volví a pesar el día 30 de marzo ustedes están viendo esto ya en abril y el 30 de marzo me he mantenido ahora sí que terminé como el reto como tal al que me metí pero he seguido haciendo ejercicio ahora hubo muchos cambios estoy en un trabajo nuevo estoy más tiempo sentada tengo que planear mis comidas con mucha anticipación no sé cómo estoy a nivel de grasa pero me he mantenido en 61 kilos entonces eso es como a grandes rasgos cómo está la cosa ahora les voy a platicar un poquito más a detalle cambios cambios como grandes número uno de lo que me di cuenta es que aunque yo estaba muy en sintonía con qué es comida más sana qué es este cuántas calorías tiene qué cuántos carbohidratos necesito proteínas etcétera o sea yo ya había leído un poco investigado un poco lo que me di cuenta es que cada cuerpo responde diferente y mi cuerpo yo estoy 100% segura que sin ejercicio no responde se me duerme no sé qué pasa entonces para mí algo muy importante era recuperar esas ganas de hacer ejercicio y algo que me gustara y bueno lo hice en el formato de estar en un plan de un gimnasio en grupo apoyarme de mi amiga este todas estas cosas siento que me ayudaron mucho a mí otra cosa es que era ejercicio más funcional ejercicio de hits en lugar de aventarme 40 minutos en una caminadora y una rutina de una hora de pesas que a lo mejor no era tan intenso pero yo sentía que estaba haciendo lo intenso lo que era era básicamente llegabas calentabas unos 10-15 minutos trotabas hacías algunas cosas para comenzar como el movimiento aeróbico y lo que hacíamos eran tres rondas de hits de un minuto que eran ejercicios funcionales estamos hablando desde sentadillas unas cositas así que no sé cómo se llaman saltos desde saltar la cuerda hasta hacer burpees muchas cosas de ese tipo era lo que hacíamos de nuevo lo van a ver más en el video que subí en diciembre que va a estar el link rondando por aquí a lo mejor lo puse más al inicio o lo voy a poner en la caja de info pero ahí se ve como más hacíamos lagartijas sentadillas planchas muchas planchas hacíamos sentadillas estáticas hacíamos con el disco hacia atrás para los tríceps mucho de eso que podías hacer la mayor parte de eso con tu cuerpo algo que me gustó de ese programa en el gimnasio fue que lo que hacías era según tu capacidad entonces tenías un minuto si podías hacer 20 lagartijas o podías hacer una eso era lo importante no era importante cuanto hicieras sino que lo hicieras y lo hicieras concentrado y lo hicieras bien de la manera correcta con la forma correcta la técnica ideal y que te fueras empujando a ti mismo a cada vez hacer más un indicador enorme que nos dimos cuenta de Emil y yo es que cuando empezamos no podíamos hacer lagartijas y hoy por hoy estoy muy orgullosa de que a lo mejor no saco 20 lagartijas pero puedo hacer lagartijas bien hechas y bien colocaditas soy la reina los burpees me encantan los burpees me parecen súper divertidos me encantan los saltos entonces son esas cosas que se vuelve algo dinámico y yo más que nada durante el proceso algo muy importante para mí era sentir mi cuerpo más fuerte yo me quería sentir más fuerte y me siento más fuerte cambios en la alimentación lo más grande que yo me llevo de este proceso de tres meses y que es algo que voy a seguir trabajando indefinidamente es horarios aquí implicaba que tenía que comer cada tres horas o sea si desayunaba a las nueve de la mañana snack a las doce del día tres de la tarde comía otro snack a las seis cenaba a las nueve y era no dejar pasar más tiempo cuando me fui a Nueva York hablé con el nutriólogo le dije oye es que no sé cómo va a estar mi viaje no sé a qué comida voy a tener acceso qué puedo hacer y él me dijo lo más importante es que no dejes de comer por periodos muy largos de tiempo si te vas a comer una pizza está bien porque es un viaje son cuatro días o sea no es una dieta de diario comes pizza entonces como una rebanada de pizza y una manzana bueno trata de que ese espacio no dures más de tres horas hasta tu siguiente comida entonces eso fue algo que me cuesta mucho trabajo al principio yo ponía alarmas de a qué hora tenía que estar comiendo para recordarme pero ese fue como el cambio más significativo el siguiente muy importante para mí fue la planeación porque no podía comer lo que fuera y cada semana me cambiaban la dieta creo que lo más padre es que era una dieta que tenía todos los grupos alimenticios que más que nada era controlar porciones y horarios y en mi caso fue cortar muchas cosas como grasas innecesarias alimentos procesados no sé mayonesas aderezos pan de caja cereales de caja galletitas todas esas cosas fueron como para para otro lado y sí comía cereales sí comía arroz sí comía quinoa sí comía por ejemplo muchas semillas entonces siento que fue una dieta como muy balanceada y eso me ayudó a sostenerla y sostenerla hasta ahorita a lo mejor no de manera tan rigurosa pero pero mantenerla ¿no? que es como la idea la tirada cuando cambias de estilo de vida por así decirlo entonces esos eran como los dos los dos grandes retos y la planeación les decía yo tenía que el domingo revisar que iba a poder comer y preparar mi comida con anticipación porque yo sabía que no podía estar en la cocina cada comida es decir me podía hacer mi desayuno pero me tenía que llevar la comida a la oficina me tengo que la cena a veces sobre todo la cena a mí me cuesta mucho trabajo tomar decisiones sabias cuando ya tengo mucha hambre entonces si hay ensalada de surimi ya preparada en el refri es mucho más fácil que elija eso a que me vaya a comer unas enchiladas ¿me explico? entonces durante la dieta tú no tenías ni un día libre ninguna comida libre creo que la última semana nos dieron una comida así libre pero algo que aprecié mucho era esta cosa de en vez de ver la comida como un premio de ay sí voy a tener una comida libre voy a bordear me voy a comer seis malteadas ocho hamburguesas papas lo que hacía era que veía cuál era la opción permitida o más saludable de eso que traía antojo y como no había días libres era un compromiso muy cañón como de ok esta es mi realidad y tengo que apegarme a esto y lo logramos sobre todo Emily y yo me acuerdo que todo el tiempo estábamos platicando de wey si me antojo esto si me antojo esto pero nos ayudábamos a ser como fuertes entonces eso se los recomiendo mucho si tienen alguien con quien se quieran apoyar y ustedes apoyar a esa persona a hacer cambios háganlo 100% lo recomiendo y lo que hacíamos era eso si llegamos a comer alguna cosilla que no yo sobre todo en Nueva York me di el lujo de comer lo que yo quisiera desayunaba muy bien y muy apegado a mi dieta comía mis snacks super saludables y en la noche tarde noche como a la hora del dinner me daba chance de cenar lo que quisiera y cené pizza y cené pastas y cené noodles vietnamitas y no pasó nada incluso esa semana todavía bajé entonces más que nada creo que horarios y calidad de comida es muy importante y planeación otra cosa super importante es que cuidé enormemente mis horarios de sueño y cuánta agua estaba consumiendo sobre todo con los líquidos para mí fue muy sencillo porque tus líquidos permitidos eran agua té o café expreso sin azúcar entonces yo nunca tomo refrescos esas cosas sí me gustan pero voy a vivir sin ellos muy fácilmente entonces para mí fue sencilla pero más que nada era cuidar realmente tomar tres litros de agua al día tres a cuatro a veces me tomaba cuatro litros porque de verdad en lo que entrenaba me acababa un litro me acababa otro litro después de entrenar o sea era una necesidad enorme y las horas de sueño que eso es algo que yo históricamente he descuidado toda mi vida soy muy mala para dormir tengo insomnios muchas cosas entonces yo me hice una rutina de a las diez de la noche tienes que estarte acostando porque a las seis de la mañana ya vas a estar levantada entonces si no dormía eso no rendía en el ejercicio y me daba cuenta que mi humor a lo largo del día emploraba y me daban más ganas de comer cosas que no entonces cuidé muchísimo mis horas de sueño ahorita no siempre puedo dormir ocho horas pero hago todo lo posible por darle prioridad a dormir eso es a grandes rasgos lo que hice y ahora ¿cómo fue el cambio? bueno yo hubo semanas que bajé dos kilos sobre todo al principio y de pronto hubo semanas que no bajaba de peso entonces fue como muy paulatino el ir bajando de peso y el programa de las seis semanas era bajar 10 kilos o 5% de grasa yo excedí ese 5% de grasa en esas seis semanas y en conjunto les digo ya desde diciembre hasta acá bueno eso fue lo que bajó 8.5 de grasa y 8 kilos yo me siento muy orgullosa porque fue un cambio como natural y fui bajando de manera les digo paulatina hubo unas semanas hubo dos semanas que no bajaba de peso que estaba atorada en 65 65 65 kilos o 64 y por ejemplo la semana que fui a Nueva York yo dije chin o sea quién sabe cómo vaya la báscula va a subir y bajé un kilo y bajé también como iba bajando de grasa bajaba 1% 1.2 o .8 o sea fue como muy 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 ahora sí que lento pero seguro entonces yo estoy como muy contenta de que de nuevo siento que eso me permitió tener una mentalidad más positiva en cuanto a la báscula y en cuanto a cómo me veo porque no sentía la presión de tengo que bajar sino que era como cada semana me subía la báscula me metían checaban mis niveles de grasa y yo decía órale estoy un granito más cerca de de mi meta que es sentirme mejor estar más saludable y verme mejor entonces no era una meta un número por primera vez en mi vida y creo que eso a mí me ayudó enormemente entonces eso es otra cosa que les recomiendo mucho solemos tenerle como mucho pánico a la báscula entonces les recomiendo que no se estresen por el número si ustedes creen que su sanidad mental requiere de no subirse a una báscula está bien y yo lo respeto pero también es muy fácil dejarnos ir y engañarnos a nosotros mismos y de pronto se te van 10 kilos y no supiste que ahora lo subiste entonces si está bien de pronto cada cierto tiempo cada no sé cada ciertos meses cada ciertas semanas decidir dar una checada y no tanto la báscula a lo mejor pero si pueden ir mejor con un nutriólogo y que mida niveles de grasa y todo eso yo creo que eso es 10 mil veces mejor en fin como ya con estos cambios sobre todo por ejemplo si tienen dudas de más o menos que como en un día les voy a dejar uno de los últimos videos que hice y les puedo hacer updates podemos hacer como un que como en un día cada mes para ver ahí ideas como va la cosa pero si ahí en ese video se pueden dar una idea como más clara y lo subí hace como un mes más o menos de que es lo que estoy comiendo ahorita entonces terminé eso iniciando el mes de marzo he seguido haciendo ejercicio lo he hecho en mi casa con mis mancuernitas mis este mis cuerdas con mi propio peso con lo que aprendí este ahorita como que me tomé un break de ok voy a ver si quiero seguir en un gimnasio si quiero mejor tomar clases de algo si quiero correr al aire libre o sea ahora sí que ahorita estoy como en esa transición y como les decía me he dado chance de comer algunas cositas no estoy rigurosamente a dieta pero siento que he aprendido a comer mejor y que eso es como lo más importante y que eso es lo que me he llevado y me he mantenido y ahorita yo me siento como muy contenta como nota final algo que me pasó y no sé si le pase a todo mundo es que yo no me daba cuenta de mi progreso o sea me empecé a dar cuenta porque ustedes me hacían comentarios en videos porque en las fotos me daba cuenta que se veía como saben como más afilada la mandíbula se ve poco a poco te vas compactando la gente a mi alrededor lo notaba mucho yo no sé si es porque tengo una predisposición medio fatalista pero yo decía me veo igual y me empecé como a estresar sobre todo iniciando enero y dije bueno a ver si hay cambios o no visibles no me importa me voy a enfocar en de nuevo estar más sana dormir mejor hacer ejercicio comer bien tener mejores hábitos y poco a poco se fue yendo esa ansiedad de verme delgada y de ver resultados aquí porque empecé a ver resultados a la hora de hacer una plancha a la hora de poder hacer más sentadillas en un minuto a la hora de correr mi calidad de vida en general la energía que tengo como que si antes era más como una especie de ¿saben? como en ese mood que se mueven los osos perezosos ahorita estaba como ¿sabes? perezoso con Red Bull entonces eso como que para mí ha sido lo más valioso y creo que aquí vamos a dejar este video porque ya tengo un ratote hablando más que nada si quieren podemos hacer un seguimiento de esto resolver sus dudas más adelante así que déjenme sus comentarios sus experiencias sus dudas ahora sí que acá bajito y podemos hacer un video próximo donde responda ya como dudas más específicas que tengan acerca del proceso que he llevado en fin yo me siento excelente creo que es un proceso y que vamos pian pianito pero voy lento pero seguro y muy muy contenta y me siento como más confiada de mí misma y me siento más segura de mí misma entonces creo que eso ha sido como lo más importante en fin esto es todo por mi parte espero que este video les haya gustado les mando muchísimos besos y bye bye chau